hola qué tal amigos cómo se encuentran qué tal la pasaron qué tal su inicio de año bueno miren estamos comenzando con este vídeo que sería el primero de este año 2023 aquí en la pantalla están viendo que estoy elaborando cinco arreglos claro que no voy a acabar todos en este vídeo pero miren como los estoy haciendo este es mi área de trabajo de acuerdo y así es como trabajo yo cómo trabajan ustedes déjenlo en los comentarios quiero escucharlos amigos cuéntenme me extrañaron sé que he estado ausente no he subido vídeos y una disculpa por ello decía que iba a subir pero aquí estamos de acuerdo dejen un like no sean malos eso me ayuda mucho me motiva y les voy a enseñar más vídeos como estos miren me voy a enfocar en el arreglo de la parte del medio que sería el tercero en el que estoy haciendo mira yo ya coloque lo que son espadas o como las conocen corneos después coloque el hecho a un lado y ahora estoy colocando lo que son abanico pero yo lo estoy engrapando para hacer unos dobleces de acuerdo yo lo trabajo así cuando suelo trabajarlo a veces no lo hago ahora para procedemos a la parte de la graseña y esto sería el llenado de follajes verdes de acuerdo qué tal han ido lo han intentado yo sé que muchos han intentado los arreglos que hago aquí incluso he notado que en varias florerías aquí a mi alrededor ya de ahí intentan hacer estos arreglos y eso está chido ojalá los vean aquí pero lo más chido sería que me dejaran un like amigos no olviden dejarme un like se los voy a agradecer mucho y en serio me ayuda mucho ahora procedemos a la colocación de rosa donde lo vamos a hacer de una manera paralela y diagonal al arreglo en una en la base estoy utilizando una base de barro con dimensiones para un tabique para hacer el llenado de esponja estoy utilizando dos tabiques de esponja de acuerdo la cantidad de rosas no es exacta ustedes lo pueden hacer según sus condiciones dimensiones y cantidad de flor para la parte inferior voy a colocar unos girasoles girasoles del tamaño chico para hacer un llenado y más abajo voy a colocar como siempre lo que son maiceras para así hacer un acabado total del arreglo donde dejo detalles como son lechuga liatris y unas margaritas como lo ven les gusta si les gusta dejen un like amigos nos vemos en el siguiente vídeo